Buenas tardes. Mi nombre es María Carrasco y yo soy de Bolivia, Sudamérica. Estoy aquí en Estados Unidos como 15 años y he vivido en Brasilvania y en Virginia. Doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de venir a este país porque en realidad fue el deseo de mi corazón. Dios me concedió el deseo de mi corazón porque yo soy cristiana y di mi vida al Señor cuando yo tenía 13 años de edad y desde entonces yo he venido sirviéndole a Él desde mi adolescencia, mi juventud y mi vida como persona adulta y es lo mejor que he podido hacer en mi vida. Y porque tenemos que llegar a analizar en un momento en nuestra vida de que no todo el tiempo vamos a vivir. Llega un tiempo en que Dios nos manda a la muerte y no sabemos a qué edad pero gracias a Dios hasta ahora por ejemplo a mí me tiene con vida. Pero antes de ello uno tiene que pensar en su salvación. Por ejemplo, podemos vivir muchos años, podemos gozar, tener muchas comodidades, cosas materiales, pero ahí eso no es todo. Tenemos que pensar qué va a pasar de nosotros después de muerte. Y fue ahí cuando yo hice mi decisión de recibir al Señor Jesús como mi Salvador porque yo escuché de que Él vino a morir en la cruz por mis pecados y por el pecado de todo el mundo, de todos los habitantes del mundo. Entonces yo di mi vida al Señor, le invité a entrar a mi corazón y recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Y es la cosa más hermosa que haya podido yo hacer en mi vida, en mi temprana edad. Así que no arruiné mi vida, no malgasté mi tiempo y lo dediqué todo para servir al Señor, trabajar, ayudar en la iglesia y compartir con otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo algo para leerles a ustedes y a los que van a escuchar esto. Por ejemplo, como persona, ¿te consideras que eres una buena persona? Muchas personas creemos que no somos buenos, ¿no? Como sea, muchos de nosotros tenemos diferentes definiciones para la palabra de bueno. Pero la Biblia nos dice que Dios es bueno y los diez mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel son las reglas para que nosotros podamos vivir ahora una vida buena. Así que nosotros miraremos la ley de Dios. La ley de Dios se llama los diez mandamientos. Por ejemplo, tienes que preguntarte, hacer conciencia de si estás obedeciendo los diez mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento que Dios nos ha dado, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso quiere decir que nosotros mismos no tenemos que hacernos de nosotros mismos un Dios o un ídolo. Tenemos que poner a Dios por sobre todas las cosas. Y no solamente ídolo es una imagen. Puede ser cualquier cosa que nosotros ponemos en primer lugar en nuestras vidas, el cual no corresponde. El primer lugar en nuestra vida debe corresponder a Dios. Ahora, lo otro es, no debemos nombrar el nombre de Dios en vano. Es el otro mandamiento. No debemos alzar el nombre de Dios en vano. Yo pregunto si alguna vez tú has alzado el nombre de Dios en vano, has nombrado, ¿no? Porque a veces he escuchado, sí, este, repentinamente dice, ¡Ay, Dios mío! ¿No? Eso es alzar el nombre de Dios en vano. No debemos nombrar así por solamente hacerlo. El otro mandamiento que nos habla la ley de Dios es que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso quiere decir honrar que tenemos que amarlos, obedecerles, darle el respeto que merecen. Eso quiere decir honra. El otro mandamiento es que no debemos matar. Dice, no matarás. El odio también Dios considera como matar. El otro mandamiento es, no cometerás adulterio. Ese es el otro mandamiento de Dios. Entonces, por ejemplo, no solamente adulterio quiere decir tener relación sexual directamente, pero también dice que podemos cometer adulterio con nuestra mente. Por ejemplo, si miramos, el hombre mira a la mujer con unos ojos que la está mirando, la está codiciando, la está deseando. Igual si la mujer mira a un hombre en ese sentido, está adulterando, dice la palabra de Dios en su corazón y ese es pecado. El otro mandamiento que nos habla la regla de Dios es no debemos robar. robar quiere decir adquirir una cosa sin pagar y algo ajeno que no nos pertenece. Eso quiere decir robar. No debemos mentir. A veces decimos, no, yo no miento, pero es difícil que una persona no mienta. Siempre estamos tentados a mentir. Ahora no debemos codiciar. Es otra de las reglas, es otra de los mandamientos de Dios. No debemos codiciar. Desean las cosas ajenas. Si uno no lo tiene, pues no lo tiene por alguna razón. Y si otra persona lo tiene y eso lo deseamos y queremos eso, estamos quebrantando la ley de Dios. La Biblia dice que Dios castigará a todos los asesinos, a todos los violadores, a los ladrones, a los mentirosos, a los adúlteros. También los juzgará por nuestras palabras y por nuestros pensamientos. En el día del juicio, usted será encontrado culpable o inocente de haber quebrantado estos mandamientos, de no haber cumplido. Tal vez usted piensa que Dios es bueno y no mira sus pecados, que lo pasará por alto, pero su bondad hará que asesinos, violadores, ladrones, mentirosos reciban justicia. Usted guarda los mandamientos. Dios, la Biblia dice que la ley es perfecta. En Mateo 5.48 nos habla sobre esta perfección. ¿Es usted perfecto en pensamientos, en palabras, en hechos? Se ha preguntado que si usted irá al cielo, usted podrá decir que es bueno. Y entonces Dios le dará la entrada al cielo. En Salmos 14, capítulo 14, versículos 2 y 3, ahí usted puede encontrar en la Biblia. Si alguno dice, de ustedes están mintiendo y las Escrituras nos dicen que es imposible de mentir a Dios. A Dios no le podemos mentir porque Dios conoce nuestros pensamientos. A Él no le podemos engañar. Recuerde que todos los mentirosos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que serán echados al lago de fuego. La ley de Dios demanda justicia y el castigo por pecar contra Él es muerte y el infierno. Escuche usted atentamente si quiere vivir. Dios mismo hizo un camino para que nosotros podamos escapar de ir al infierno. Amén.